Hola, hola, ¿cómo estás? Sesión número 23 de tu programa Fierce 40 y es el turno de pierna y cardio. No te vayas, hay variaciones bajo impacto para todo aquel que las necesite, ¿ok? Bien, si te perdiste sesiones anteriores, te dejo aquí arriba gratis la lista de reproducción para que vayas en orden. No te pierdas de una sola clase que hay progresiones lógicas para este programa hasta llegar a esta, que es la sesión 23, ¿vale? Vamos a calentar, necesita sillo banco, mancuernas y es todo, básicamente, ¿sale? Vamos pues a darle. Escucha la música, vamos a calentar. Y de ahí nos vamos por tres sets de fuerza resistencia y cardiovascular. Venga, saltar ya cortita. Uno, arriba, dos, arriba y tres, arriba, cuatro, arriba y cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, ocho, arriba y nueve, arriba, diez, arriba, once, doce, Ojo a peso muerto. Uno, dos, flexiona rodillas, manda cadera lo más atrás que puedas, siente como jala ese isquio tibial. Eso. Actívame también esos glúteos. Uno y dos. Tres, tres, dos, círculo. 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 Eso es. Abre bien esa cadera. Aquí están tus flexores de cadera. Estos son un gran elemento. Tenemos que hablar más de ellos. En las próximas clases de datos más relevantes de por qué es importante trabajarlos. Venga. Bien. Eso es. Consciente, ¿ok? De esos círculos. Se sienten las cinglas. Va. Tres, dos, camba. Atrás, arriba. 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 Venga. Uno, dos, bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve y diez. Ahí como estoy. Seis puntos y ojo. Extiendo y apoyo. Sin hacer las rodillas. Extiendo y apoyo. Extiendo y apoyo. Extiendo y apoyo. Extiendo. y apoyo, extiendo y apoyo, extiendo y apoyo, llevo la cadera hacia atrás, pega los glúteos a los talones y extiendes, voy atrás y extiendes, voy atrás, así aplástate, agrúpate como sanduichito, que los glúteos lleguen hasta esa cadera pegadita a los talones, para que alcancemos el rango completo de flexión de esas rodillas, eso es, apoyo talones, camino con las manos, voy arriba, ojo, jumping jacks, si no puedo brincar, lado a lado, venga, manténlo bien, 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 bien 1, 2, 3, me quedo arriba, voy 1, 2, 3, me quedo arriba, voy 1, 2, 3, arriba, voy, 1, 2, 3, arriba, voy, última, 1, 2, 3, me quedo arriba, jumping jacks hasta que cae la canción, aguanta, 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 respira, eso es, ok, ahí te va tu primer set, vale, ponme mucha atención, vamos a darle la sentadilla, esta no va a ser en clusters, va a ser completa, clusters los vamos a repetir en la semana 6, ok, bien, esta va a ser normalita, y el tempo es, bajo, bajo, me quedo, empujo, me quedo, me quedo, sentadilla, digamos, normal, ya sabes, piernas abiertas ligeramente más del ancho de la cadera, puntas hacia afuera, y de ahí, vamos abajo, ok, la puedes dejar a 90 grados o ligeramente más abajo, no tan tan abajo, ok, tantito que rompas la paralela y empujas, vale, acuérdate que cuando empuja uno avienta la pelvis hacia adelante, eso manda atención a la espalda baja, va, bien, de ahí recuperamos, y todo el mundo necesita silla banco, y este, que es de puro peso corporal, se ve sencillo, pero no lo está, se ve inocente, pero no lo es, empiezo en isometría, los únicos, las únicas personas, las únicas que pueden romper la isometría son mis embarazadas, si tú no estás embarazada, no fijas estar embarazada, ok, también esfuerzas, piernas abiertas más del ancho de la cadera, puntas hacia afuera, como si fuera la posición de un asumo, bajo la cadera y a 90 grados, apoyo las palmas de mis manos en el asiento, elevo, me quedo, me quedo, y bajo, cuando bajo no apoyo completo, solo mis embarazadas pueden hacer eso, elevo, me quedo, me quedo, y bajo, elevo, me quedo, me quedo, y bajo, ve donde está mi cadera, no es aquí, no es elevo, elevo, me quedo, y bajo, flexionas esa isometría, ok, los cardiovasculares vienen en el C2 y C3, con esos tienes suficientes, en este primero no vas a acelerarme tanto la frecuencia que de acá nos vamos, 10, 9, ay, que calor tengo, 8, 7, 6, 5, 4, listos en 3, listos en 2, listos en 1, y vámonos, venga. Va, acuérdate los tempos, si te digo tu ritmo, tu tempo, ya sabes que son las que tú puedas sacar, bajo, 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 me quedo, empujo, me quedo, voy, 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 bajo. Me quedo, empujo, me quedo, voy, bajo, bajo, me quedo, empujo, me quedo, voy, bajo, bajo, Me quedo. Empujo. Me quedo. Voy. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Voy. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Suelta. Bien. Bien. Vamos por esta. Va. Voy. Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo. 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 Subo. Suelto. Bien. Normalmente, si te has dado cuenta en la progresión de las semanas y en la programación Cuando es clase de pierna y cardio Se va a sentir mucho el enfoque en cuadriceps y pantorrilla ¿Por qué? Porque en un par de días te toca glúteos que tibial No hay que sobrecargar Por eso es que les digo que sigan el programa, digamos, en el orden en el que va a decir importante ¿Por qué? Porque la carga semanal tiene lógica Si tú haces una sesión solita es probable que digas Estaba buena Pero ya que sientes toda la carga semanal Y más de ya un mes previo, de las cuatro semanas previas Hace todo sentido, ¿no? Es difícil medir la efectividad de un programa de entrenamiento Por una sola clase Por eso les digo, no se salten las clases Ni de tren superior, ni de tren inferior No se atasquen ni hagan tres en un día porque se atrasaron Pero no, hay una lógica Síganlo, ¿ok? Venga Round 2 Este es tu set principal de fuerza ¿Ok? Los dos siguientes son más resistencia y cardio Va Respira Prepárate Y acuérdate de esa ley para respirar Que es como Tres, dos Y bajo Me quedo Empujo Me quedo Y voy Bajo Bajo Me quedo Empujo Me quedo Y voy Bajo Bajo Me quedo Empujo Me quedo Voy Bajo Bajo Me quedo. Empujo. Me quedo. Voy. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Voy. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Tu ritmo, tu tempo. Vas. Respira. Suelta. Bien. Respira. Inhala y exhala. Bien, bien, bien. Voy. Subo. Me quedo. Me quedo. Y bajo. Subo. Me quedo. Me quedo. Y bajo. Subo. Me quedo. Me quedo. Y bajo. Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Venga. Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Subo, me quedo, me quedo, bajo, 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 suelto, respira. Eso es Inhala Exhala Bien Respira Inhala Exhala Venga, round número 3 Último para este set de fuerza y resistencia Sale, último Va, respira Voy Inhala, exhala Te decía antes de que empezara el beat No te olvides de la regla de la respiración para la sentadilla Es inhalo Y como si aquí hubiera Aquí debajito de mi cuello hubiera pura agua Tienes que aguantar la respiración Con un correcto raising O sea, ese abdomen bien contenido aquí Espalda baja bien estable Sale y entonces hacemos Ok Va, vas conmigo Venga Acomódate Tercer y último round Sale Tienes que aguantar la respiración para 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 la respiración. Voy. Bajo. Bajo. Me quedo. Arriba. Me quedo. Voy. Bajo. Bajo. Me quedo. Arriba. Me quedo. Voy. Tu ritmo, tu tempo. Paz. Eso. Cierra conmigo. No me dejes sola. Va. Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo. 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 Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo Subo, me quedo, me quedo, bajo, subo, suelta Eso es, ok, bien Ahí te va Listo, segundo set Presta atención, sale Vamos a hacer el pistol squat Ahorita veo variante para mis embarazadas Por aquí yo del balance, sale Ok, voy a tomar mi mancuerna Ahorita agarro la del peso real Tómala como aquí al pecho, vertical, neutro al pecho ¿Sabes? La pistol squat se hace con una sola planta del pie Ok, una sola planta Así como estoy, como cuando me siento Ahí estás Incluso un poquitito más para atrás Subo Y de ahí Bajo sin azotar y voy Voy a sentir cuadríceps de la pierna base Y también posiblemente glúteo Yo quiero que te enfoques en la conexión neuromuscular con cuadríceps ¿Sabes? Entonces Subo Y bajo Subo Y cuando bajo es Ligero aviento el pecho hacia adelante Y cadera hacia atrás Sin azotar en el banco ¿Va? Mis embarazadas Pueden apoyar Talón de la pierna contraria Y subir Y bajar Puede ser para embarazadas O cualquier persona que no esté familiarizada con el movimiento Que le cueste el balance Pero el apoyo del talón es Meramente A nivel mental De estabilidad de ambos lados No que te apoyes verdaderamente ahí ¿Ok? Y Si la pierna base es esta Sigue siendo la pierna base En este movimiento Vamos a hacer una Bulgarian split Más bien Bulgarian squat Sentadilla bulgara Pero brincando ¿Que que? Si brincando Uno Dos Tres Ceci Yo no puedo brincar No pasa nada Tú vas para atrás Pateas Para atrás Pateas Para atrás Pateas Vas a sentir Cuadríceps Mis embarazadas Puede ser Toque atrás Rodilla Toque atrás Rodilla Con una silla aquí al frente Que le respalde ¿Va? Nos vamos ¿Listos? Diez Nueve Ocho Siete Seis Claro que sí Como nos Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Listos? Tres Dos Uno ¡Vámonos! La pierna que quieras ¿Ok? Con la que quieras empezar Y aquí es tu ritmo Tu tempo ¿Vale? ¡Uy! Insisto Concéntrate Encuadríceps Tu ritmo Tu tempo Las que saques Pero bien hechas Venga Acostandito No importa cuántas saques Pero sácalas bien Eso es Eso es Excelente Esa misma pierna que era el base Es la que va pa'lante ¿Ok? A mi señal Bajas Baja Brinco Bajo Me quedo Voy Brinco Bajo Me quedo Voy Brinco Bajo Me quedo Voy Brinco Bajo Me quedo Me quedo Voy Última Brinco Bajo Me quedo Suelto Cambio 30 segundos de recuperación Excelente Lado contrario Lado contrario Uno Lento Tu ritmo Y tu tempo Eso es Acuérdate Bajo Pecho tantito Para adelante Sin azotar Cadera La silla Eso Excelente Intenta extender La rodilla Contraria Lo más que puedas Que el talón No caiga a piso En su caso Bien Eso Suelta Acuérdate El brinco También va por ritmo No es que tan rápido No es a lo menso ¿Va? Voy Voy Subo Bajo Me quedo Voy Brinco Bajo Me quedo Voy Brinco Bajo Me quedo Voy Brinco Bajo me quedo, voy, brinco, bajo, me quedo, voy, dos más, brinco, bajo, me quedo, voy, última, brincas, bajas, sueltas, bien. Round dos para cada lado, respira, intenta contar tus repeticiones para que hagas las mismas del lado contrario, voy, venga, sube, exhalo, bajo, inhalo. Lento, no hay prisa. Lento, no hay prisa. Lento, venga, puedes o no puedes, siempre puedes, venga. Lento, voy, venga, bajo, brinco, bajo, me quedo, voy, brinco, bajo, me quedo, voy, brinco, bajo, me quedo, voy, brinco, bajo, me quedo, voy. Cuatro más. Brinco. Bajo. Me quedo. Voy. Brinco. Bajo. Me quedo. Voy. Dos más. Brinco. Bajo. Me quedo. Voy. Brinco. Bajo. Suelto. Lado contrario. Ay, Diosito. Acuérdate, intenta sacar las mismas de este lado, ¿ok? Respira. Bien, él exhala. Bien. Voy. Venga, concentrada. Concentrado, venga. Pecho ligeramente para adelante y cadera para atrás. Respira. Suelvalo. Voy. Va. Brinco. Bajo. Me quedo. Voy. Siete. Bajo. Me quedo. Voy. Seis. Bajo. Me quedo. Voy. Cinco. Bajo. Me quedo. Voy. Cuatro. Bajo. Me quedo. Voy. Tres. Bajo. Me quedo. Voy. Dos. Bajo. Me quedo, voy, uno, bajo, me quedo suelta, dos más, adiós, último round por lado, vale, y cerramos. Voy. Venga, estás conmigo. Bien. Respira. Final, exhala. Quédate conmigo. Suelta. Me he costado. Respira. Va. Acuérdate, son ocho. Programate. Brinco, bajo, me quedo, voy. 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 Brinco, bajo, me quedo, cuatro más. Brinco, bajo, me quedo, voy. Brinco, bajo, me quedo, voy. Brinco, bajo, me quedo, voy. Último. Brinco, bajo, me quedo, suelta. Último. Mentalmente, la pistol squadra me cuesta mucho. No me gusta hacerla, pero es buenísima. Pero le peleo mucho a la mente. Dios, qué flojera. Pero así pasa. Va. Aquí se acaba el set. Échale ganitas. Ya llegaste. Sub. Acuérdate, tu ritmo, tu tempo. Sin azotarme la nalguita en la silla. Venga. 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 Concentrado, concentrada. Nadie te está persiguiendo. Lento. Respira. Bien. Cerramos con esos brincos mortales. Va. Brinco, bajo, me quedo, voy. 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 Cuatro más. Brinco, bajo, me quedo, voy. Brinco, bajo, me quedo, voy. Brinco, bajo, me quedo, voy. Brinco, bajo, me quedo Fuera Último set La perruchón, ahí te va Ok, va Bien Vamos a hacer zumo precisamente Vale Zumo con macacos Ahí te va Uy Ya les zafé las gomitas, no importa Ahí te va Senta y asumo, piernas abiertas Doble ancho de cadera Puntas hacia afuera Bajo con mancuerna aquí abajito Bajo Corto, bajo, la dejo Extiendo Sin extender completamente rodillas Como que quedan en una flexión sin apoyarlas Ok, regreso Subo, bajo, corto Apoyo y voy De ahí vienen 20 segundos En los que recuperas Sueltas y nos hacemos Brincos largos Dos Y luego cortos de regreso Más bien, es un brinco largo y cortos de regreso Es Uno Un, dos, tres, cuatro Uno Un, dos, tres, cuatro Sale Gente que no pueda brincar Pueden hacer Jumping jacks Mis embarazadas Pueden hacer Slams Ok Slams Tal cual Azotes Vale Pueden hacerme metralletas El que elijan Pero no se dejan de mover Me voy Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga Ay Diosito Agárrate Va Bajo Corto Apoyo Extiendo Regreso Aquí tu ritmo, tu tiempo Subo Bajo Corto Apoyo Extiendo No puedes seguir o seguir tu propio ritmo Ok Subo Bajo Corto Apoyo Extiendo Regreso Subo Bajo Corto Bajo Extiendo Regreso Subo Bajo Corto Apoyo Extiendo Regreso Subo Bajo Corto Bajo Extiendo Regreso Subo subo, bajo, corto, apoyo, regreso y voy, subo, bajo, corto, apoyo, regreso, eso, voy por esos saltos, largo y cortito hacia atrás si puedes, 3, 2, 1, 1, 2, 3, voy, salto, atrás, 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 salto, solo hay un minuto en la recuperación, toma agua, lo escuchaste bien, solo hay un minuto, profundo, inhala por nariz, bien, respira, 25 segundos, round 2, bien, 10 segundos, bajos, bajo, corto, bajo, extiendo, regreso, subo, bajo, corto, apoyo, extiendo, 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 tu ritmo, tu tempo, venga, subo, bajo, bajo, corto, apoyo, extiendo, subo, bajo, corto, apoyo, extiendo, subo, brinco, brinco y voy pa' atrás, adiós mis cuadriceps y mis pantorrillas, va, si puedes, no me dejes sola, va, 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 3, 2, 1, brinco, atrás, brinco, atrás, caen sentadillas en ese brinco, 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 eso es, brinco, 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 salto, un minuto, se acaba tu clase, venga, venga, no se los puedo poner, va, última, vale, va, respira, ya viene, se acaba, tercero, último round, si puedes, levántala conmigo, vas, bajo, subo, bajo, extiendo, regreso, subo, corto, apoyo, extiendo, regreso, subo, bajo, corto, apoyo, eso, ritmo tu tempo, subo, bajo, corto, apoyo, eso es, venga, adiós, échale, bien, manténlo, me deja sola, me deja sola, bien, llevé, bien, voy, Brinco largo ¿Ok? Si puedes Va, 3, 2, go Venga, brinco Cae bien en esa sentadilla Brinco Brinco Brasea Brinco Brasea Brinco Brasea Brinco Brasea Fuera Se acabó Bien, te dejo un estiramiento aquí arriba Hazlo Y yo que tú no le metía más Porque en dos días te he tocado cada glútex que te vea y le va a estar intensa también ¿Ok? Estira ¿Va? Cuéntame cuánto fue con la pistol squat Con la sentadilla búlgara En brinco ¿Ok? Platícame si sentiste cómo trabajar el cuadriceps con esa inestabilidad ¿Va? Bien Suscríbete al canal Activa las notificaciones Dale like a mi página en Facebook Sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok En todas partes Te veo a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.